¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya empezó el Tour de Francia Real que hablaremos enseguida de la primera etapa y bueno, nosotros seguimos con nuestro Tour ficticio de Catiusa y de Purito y bueno, conseguimos en la etapa anterior la primera victoria de Catiusa con Christophe toca ahora otra etapa llana en esta séptima etapa pues otra vez toca repetir más o menos un perfil parecido ahí lo vemos con dos cotas ahí de cuarta categoría que no van a hacer nada y bueno, vamos a intentar como siempre para empezar meternos en la fuga del día que esto viene bien para la combatividad voy a intentar mover a vicioso y bueno, de avituallamiento pues sí, repito repito lo mismo que en la etapa anterior cogemos el gel gris y el gel rojo para intentar disputar el sprint porque seguramente esto vuelva a llegar en plan, ¿no? de llegada masiva y bueno, vamos a hablar un poquito del Tour de Francia de hecho están haciendo ahora mismo la segunda etapa me he dicho Begel, ponte a jugar un ratito a la siguiente etapa mientras tienes puesta de fondo la tele está escapado además David de la Cruz el chavalín, ¿no? de NetApp que estaba en caja rural sí, estaba en caja rural y fichó por NetApp y la verdad es que es un pipiolo, ¿no? este ciclista todavía porque tiene 25 años y 25 años en el ciclismo no es nada es muy poquito y bueno, es muy amigo, ¿no? es muy amigo de Joaquim Joaquim habla maravillas de él incluso se rumorea que se lo puede llevar al equipo Catiusa en el futuro y bueno, está ahí escapado en esta etapa de media montaña que hay un montón de puertecillos y bueno, hay un puerto de segunda también ahí y ayer perdió tiempo ayer perdió tiempo este chaval David de la Cruz pero bueno, a ver a ver qué puede hacer en la escapada del día de momento están sacando ahí poco más de 3 minutos y bueno, me centro y luego cuando acabe la etapa vuelvo vuelvo a la retransmisión de Perico y Carlos de Andrés vamos a intentar meternos en la fuga del día convicioso, como digo y además este David de la Cruz empezó muy tarde en el ciclismo lo leí en un artículo hace unos días empezó con 17 o 18 años a tomarse en serio el ciclismo y enseguida, ¿no? consiguió ser profesional mira, Philippe Gilbert el belga que se pone ahí a atacar es una etapa que bueno no sé, no sé yo si te viene muy bien eh, Philippe pero bueno venga, me meto contigo vamos vamos, vicioso qué grande qué titán veterano pero mucha calidad tiene este ciclista, ¿eh? ahí vemos que está colocado en la general muy atrás a casi nueve minutos Pochato que viene por detrás el de la Lampre bueno y qué penita, ¿eh? qué penita lo de Cavendish la verdad es que Cavendish todo hay que reconocerlo, ¿eh? en los sprints según va perdiendo potencia porque, a ver Cavendish no es el mismo el de hoy en día que el de hace dos años o tres años no es el mismo, ¿no? pero, bueno sigue siendo un tío rápido pero, lo que digo, ¿no? cuando se pierde potencia se busca un poquito más el cuerpo a cuerpo en las llegadas masivas lo lleva haciendo ya un tiempo y se la jugó se la jugó ayer eh, demasiado ahí siempre mete mucho el cuerpo y salió perdiendo eso no justifica, ¿no? que salga daño por supuesto yo no quiero nunca que nadie se haga daño en ningún deporte y menos en el ciclismo o en las motos que es donde más daño te puedes hacer pero, bueno él fue a por todas fue a por todas Mark Cavendish se equivocó ahí buscó muy demasiado como digo el cuerpo a cuerpo se cayó eh, salió perdiendo en la caída ahí se hizo mucho daño en el hombro y, bueno es una penita porque él quería ganar la etapa ahí su madre, ¿no? creo que era su madre que vivía muy cerca de la llegada y quería ganar y ser el líder ser el primer líder el británico, ¿no? en el tour cuando pasa por Inglaterra no lo consiguió Wiggins y en su día y, bueno también pasaron otra vez ¿no? por Inglaterra creo que esta fue la tercera vez ¿me suena? no sé pero bueno me centro de momento no dejan no dejan que la escapada se haga, ¿eh? lo intento otra vez somos bastante cabezones como veis somos como un hurón repetimos el mismo acto mil veces hasta que salga a veces viene bien ponerte ahí a atacar con el plato pequeño no hace falta atacar siempre con el plato grande luego ya vas cambiando de desarrollo ahora a ver si se ha hecho la fuga aunque bueno como veis de barra amarilla estamos chungos y se hace sí, sí que se ha hecho al final la escapada del día pero nos vamos a descolgar seguramente o aflojáis claro es que está ahí está ahí el héroe de ayer está el veterano Boyd el héroe de ayer el líder de la montaña y nos hemos descolgado pero bueno recupera sí, venga perfecto perfecto tres minutitos que sacamos y qué grande qué grande es James Boyd la verdad ayer lo hizo bueno se mostró se mostró mucho tiene mucha veteranía es un gran ciclista junto con Horner los abuelos del tour bueno incluso yo creo que Perico lo visteis ahí como está Perico está hecho un chaval parece mentira que tenga cuántos años tendrá 53 o 54 Perico es del 60 pues aparenta 40 y algo está muy bien Perico como se nota que se cuida y que vive bien y que hace deporte cuando quiere un poquito más y está para hacer el tour bueno como exagero como exageras Begel bueno distancia importantísima esto casi que podría decirse que es escapada bidón si tuviéramos unos cuantos minutejos más el problema es que quedan 120 y pico kilómetros y bueno vamos a disputar el sprint intermedio que que el objetivo del equipo es hacer caja luego todo este dinero se reparte venga come come y bebe come y bebe chaval y bueno Talansky Talansky estaba diciendo que David de la Cruz perdió tiempo ayer perdió 3 minutos o así y Talansky también perdió tiempo por una parte pues muy mal no bueno por una parte por todas se puede decir que muy mal porque perdió 3 minutos 40 y algo puede ser 3 40 y algo perdió en principio además venía como favorito no hombre como favorito venía como hombre importante en un nivel de forma excepcional pero favorito ya igual era demasiado podía venir en plan para hacer un Grand Tour de Francia como hizo Tilly Van Garderen hace unos años a lo mejor para estar entre quinto sexto o así pero bueno con esta pérdida de tiempo tendrá que ir tendrá que ir a por una fuga algún día así montañoso le da le da margen le da margen por ejemplo si Talansky quisiera con ese margen de tiempo que tiene perdido podría disputar seguramente la montaña si quisiera pero bueno yo creo que no que Talansky va a intentar hacer al final una buena clasificación y intentar ganar alguna etapa y veremos veremos a ver cómo se desarrolla su carrera a partir de ahora vale me mola a veces a veces escuchar aquí que dice el director venga va el sprint tenemos que ganarlo los 20 puntitos los 1500 euros a ver con cuánto dinero acabamos al final este tour de Francia de momento llevamos una cantidad bueno no muy chetada una cantidad respetable dos segundos puestos un primero algún buen puesto también con purito y bueno vamos vamos chaval vamos vicioso en el momento en el que ganes si te dejan si 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 me dejas me dejas vale 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 ya ganamos cambio el desarrollo y todo para no gastar más fuerzas vale ya nos llevamos los 20 puntos los 1500 euros y vamos con Kristoff vamos a disputar también esta llegada este sprint intermedio importante estos puntos para el mayor de la regularidad que es un objetivo que tenemos además con el equipo me coloco bien estoy casi sin voz madre mía vengo además de entrenar he madrugado bastante hoy es domingo ¿no? estáis viendo esto seguramente un domingo si seguro lo pongo el domingo pues el mismo domingo me he levantado a las 9 de la mañana para irme a entrenar no he hecho prácticamente nada de esfuerzo de peso he hecho casi todo cardio hoy y estoy estoy reventado eh venga backlands llévame 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 creo que la llegada estaba justo después del puente este sí ahora viene la la pancarta del último kilómetro vale sprint intermedio y ataco ataco ya ataco pronto siempre viene bien atacar pronto aquí los sprints es un truquito ¿no? que que desde el juego del 2012 se hace viene por detrás de mar creo y sí sí bien 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 cuarto 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 trece puntos lo importante es que hemos quedado delante de de Cavendish ¿no? ahí está Cavendish el octavo bien 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 recortamos bueno la distancia está bajando a lo bestia estoy viendo ahí que ha pasado algo porque tengo la tele como digo de fondo viendo la retransmisión del tour de francia que me parece increíble ¿no? lo que están haciendo me parece maravilloso desde antes de las 12 ya están ahí dándole caña y ahí ha pasado algo con un con un astana no sé si ha pinchado o qué alguna caída no sé no sé bueno luego luego seguramente lo estáis viendo vosotros o sea que no que no pasa nada no pasa nada luego sigo viéndolo y bueno vamos con la siguiente dificultad montañosa bueno ¿la disputo o no la disputo? ¿intento disputarla? venga va sí que son 200 euros venga va 200 euros Kristoff no vamos con con el hombre escapado no losada no Alberto losada no con vicioso vamos con vicioso que por cierto está ya casi sin barra la verdad es que aquí vendría bien si no fuera así si no fuera a disputar el sprint me podría haber puesto otro avituallamiento de recuperar barra Chris hubiera sido importante además pero bueno como quiero disputar el sprint y esto está claro que llega que llega así al final de etapa con llegada masiva pues pues nada quedan menos menos de 20 kilómetros sacamos menos de 2 minutos 1.41 hay Bishot que se va nada se va pues nada tío vete vete rayado Bishot nada nada yo ni me molesto ya venga vamos con con Kristoff cuando queden 9 o 8 kilómetros venga si vamos ya con Kristoff vamos a intentar disputar otra vez la etapa vicioso lo has hecho muy bien pero vamos con el noruego aquí la la carretera pica está picando para arriba está agarrando hay contador que lo tenemos al lado no me frenes tío Fulsan aquí se mueve bien en estas rampas este quien es Montfort seguramente no si Montfort el belga que también se mueve bien en estas rampas madre mía que repecho que repechito lo acabamos quiero estar bien colocado por eso me he puesto aquí he sacrificado bastante barra amarilla pero quería estar ahí muy bien colocado después del repecho aquí aquí vamos a recuperar mejor vamos a recuperar un poquito porque están aquí ya venga plato pequeño estamos muy bien puestos para el sprint intermedio que bonito sería aquí que alguien atacara eh a lo Thierry Marie Thierry Marie creo que hacía ese tipo de escapadas aquí cuando quedaban 5 kilómetros pum va ahí por un lado se iba y al final llegaba y ganaba la etapa venga vamos vamos otra vez que parece aquí que va a picar un poquito la carretera nada pero muy poco muy poco no llegan ni al 2% venga van a quedar dentro de nada 3 kilómetros y medio para meta por aquí Torjusot Van Avermaet por ahí estaba Cavendish este será Benati claro que si es Benati Benati el transalpino ya están metiendo curvas extrañas ya están metiendo curvas extrañas hay una ahí hay una curva chunga voy a seguir a Hussot voy a seguir a Hussot se me ha escapado se me ha escapado se me ha escapado ahí de seguir a Hussot y ataco ya ataco ya me han troleado me han troleado venga vamos vamos esta distancia puede ser buena puede ser buena la distancia me quedo sin energía venga a saber sufrir tienes que saber sufrir tienes que saber sufrir segunda etapa segunda etapa segunda etapa me coge me coge no 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 ostras ganamos al final hemos petado y todo en los últimos 20 metros pero bueno segunda etapa consecutiva de Christophe de marca ha quedado el segundo tercero Cavendish pues puede que seamos líderes si si puede que seamos líderes del maillot verde de la regularidad sería nuestro primer maillot que vestimos en este tour de Francia a ver si ha sido así se hagan el séptimo voy a acento francés que tienen venga muy bien de momento siete etapas dos victorias dos segundos y viene ahora lo mejor y si 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 ahí está estamos vistiendo el maillot verde de la regularidad clasificación por puntos Christophe que bien te queda el verde que bien te queda el verde chaval bien 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 esto va cogiendo color y la siguiente perdón y la siguiente etapa ya es dura ya es dura vamos a ver como como están las clasificaciones bueno la general no ha cambiado no estaría mal que pusieran mira felicidades objetivo de oro gana dos etapas con Christophe y además seguidas y además seguidas y bueno estaría bien que pusieran la primera semana pero solo la primera semana de tour que pusieran bonificaciones en el juego estaría bastante bien venga vamos purito al final del decimoprimero se mete purito en los sprints increíble y bueno vamos a ver la general muy bien estamos sacando 13 puntos 13 puntos que estamos sacando a Cavendish en la combatividad y Paolini vicioso bien colocados ahí lo vemos purito está el decimocuarto también ahí en la regularidad y bueno lo dejo aquí adiós adiós hasta luego chao chao portaros bien y nos vemos en la siguiente etapa que ya hay montañita like si os gusta la serie hasta luego chau